Sufrir jamás bebé Nunca sufrir por un hombre, jamás Me andan llegando mensajitos por ahí Par de fotitos donde te ves muy feliz con ella Dime que es verdad que hay otra que te abraza Y yo creyendo que eras de casa Pero te va a doler aunque andes con la otra Hoy te voy a hacer infiel de cama y besos en la boca Eso te va a doler, verás amor Que si a ti no te duele pues a mí menos Y estar sin ti es lo que quiero A mí no me importa el dinero Hoy me como al que quiero todos los días Son 14 de febrero Hoy tengo a dos de más, suegras de más Negocios que dan mucho más Antes cuando no había na' Tú no querías na' Baby no te va a doler cuando ya me olvide de ti Cuando sea otro al que yo le hable de ti Tú no quisiste mi cariño valorar No hay otro remedio que parar de llorar Sufrir jamás bebé Nunca sufrir con un hombre Jamás Y estar sin ti es lo que quiero Pero a mí no me importa el dinero A mí no me importa el dinero Hoy me como al que quiero todos los días Son 14 de febrero Hoy tengo a dos de más, suegras de más Negocios que dan mucho más Antes cuando no había na' Tú no querías nada Pero te va a doler cuando ya me olvide de ti Cuando sea otro al que yo le hable de ti Tú no quisiste mi cariño valorar No hay otro remedio que parar de llorar No hay otro remedio que parar de llorar Y te va a doler cuando ya me lleie ¡Suscríbete al canal!